...designado. Sale el rolling allá donde viene el segunda base, José Castillo, tira la iniciada. Excelente jugada amigos. Por la ruta 43 tenemos el out número 3. Así que vinieron tantos como 7 bateadores, 6 bateadores, anotaron 2 carreras. 9 por 2 ganando el equipo de los Pericos de Puebla. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estrés. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. De regreso al parque Hermano Cerdán, Oaxaca.